¿Qué tal? Bueno, hoy les vengo a traer Wonder Woman de DC Comics México, número 1, a 21 pesos, escrito por Brian Azarello y dibujado por Cliff Chang, al igualmente que la portaran. Y me estoy fijando, apenas antes de grabar, que tiene esto, no sé si sea de la portada o no sé, pero el punto es de que no sé qué sea esto. Pero bueno, la portada, otra vez lo vuelvo a repetir, es de Cliff Chang, está padre la portada, me gustó, y tenemos una publicidad de Batman Tierra 1, que muchos por ahí dicen que es basura. Y si quieres ver mi reseña, checala en el canal. Bueno. Eh, bueno. ¿Y de qué trata más o menos Wonder Woman? Bueno, Wonder Woman, el primer número está tratando de que Sola, que sería esta, pues como que va por ayuda con Diana, o sea, Wonder Woman, para, para que esté a salvo y para que ayude a, eh, ay, 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 déjenme, se los muestro. Perdonen. Eh, para que ayude a este que, pues, le dieron un flechazo, como lo podrán ver, y pues, como lo vuelvo a repetir, ella, pues, va con Diana a pedirle ayuda, o sea, con Wonder Woman, para que tampoco la mato, ¿verdad? Y, pues, Brian Nazarelo, el guión, lo lleva bien. La historia, es buena la historia, pero la lleva, para mi gusto, la lleva bastante acelerado. ¿Por qué? Y también, algo que no tomó en cuenta Brian Nazarelo, es de que, pues, no, no dice el nombre de este tipo, o al menos yo no me fijé, pero, y no, no, no tomó eso importante Brian Nazarelo. Los dibujos de Cliff Chan son buenos, podríamos decir que son artísticos, y, pues, me gustó este cómic, aunque un poco sangriento, no, no llega a ese punto de Wolverine, pero, sí, está como un cómic normal, ¿verdad? Y, también, nos deja con un continuará, que, pues, está bueno, ¿no? Aquí sería este, el continuará, muy, muy padre. Y, si se preguntan por qué no les mencioné desde el principio, o sea, de este, porque no, no quiero dar spoiler. Próximo mes se ve una portada muy buena, y, pues, próximo número, 24 de agosto. Ok, te estarás preguntando si les voy a traer de Flash, no, no les voy a traer de Flash, porque, una simple razón, lo leí antes de comprar Wonder Woman, y no me gustó, sé que me van a odiar, pero, no, no me gustó de Flash. Y, pues, ya tengo mis tres títulos de... que voy a coleccionar de DC México, que sería Aquaman, Superman, y este. Y, te estás preguntando, ¿y qué pasó con Batman, Green Lantern, y Justice League? Y, para los que me están viendo apenas, las estoy coleccionando en inglés, y no, no les voy a traer reseñas, ni de Batman, ni de Superman, ni de Green Lantern, porque, yo voy a avanzar en la historia, y, se me puede escapar un pequeño spoiler, y, no, 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 no. Bueno, en sí, Brian Acerelo lleva un poco acelerada la historia, pero, todo lo demás, está bien. Así que, por 21 pesos, te estás llevando una buena historia, y un buen trazo, así que, este cómic se lleva un 9. Recuerden suscribirse, recuerden darle like o dislike, y comentarme aquí abajo, ¿qué títulos coleccionarás tú de DC México? Si vas a coleccionar todos, o si solo vas a coleccionar Aquaman, no, yo qué sé, comentarme aquí abajo. Chau.